Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Raimund? Valver, perdón. Todo bien, gracias, Gonzalo. Bueno, oye, Valver, mira, la consulta es la siguiente. Sabemos por lo que está pasando la Católica, que tiene hartos goles en contra. Viene un rival que viene en ascenso, como es el cuadro Villamarino de Everton, este fin de semana. Cuéntame, ¿cómo van ustedes para sobreponerse a esta situación, sobre todo que juegan de local y con el público a favor en San Carlos de Apoquindo, sobre todo con un rival que es Everton de Viña del Mar, que ustedes necesitan conseguir los tres puntos de forma urgente para seguir subiendo la tabla. Muy buenas tardes, éxito, gracias. Gracias. Bueno, es muy importante, como dice, poder conseguir los tres puntos. Entendemos que en frente vamos a tener un rival muy complicado, que viene haciendo las cosas muy bien en este torneo, pero tenemos que tratar de imponer nuestro juego, tratar de tapar sus virtudes y poder conseguir el objetivo de los tres puntos para poder seguir peleando arriba.